En el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer En el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complecido Igual que mi grupo amado Este público querido Ay, querido, llevo en el agua Vallenando con mi ritmo Atadito yo lo pongo a vacilar Vallenando, 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 vallenando Vallenando con mi ritmo, vallenando A toditos yo la pongo a vacilar Caraca, caraca, como me gusta esta ciudad Pero que rica muchacha Qué lindo mi Lima, como me gusta esta ciudad Pero que linda es limeña, aquí es la capital Lai, 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 la ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Ahora Tú me tienes tan desplujado con tu caricia Me tienes tan confundido y enamorado Si nos salgo todos corriendo, todo es la prisa Porque quiere en cada momento estar a tu lado Quiero que me quiten la inspiración Quiero que me quiten el hueco, que me quiten tu calor Quiero que me quiten la inspiración Quiero que me quiten el hueco, que me quiten tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorá ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorá Ellas siempre lo van a llamar Con esa boquita colorá Te dice papacito, ven acá Con esa boquita colorá Y para la nieve sus mangas Y acero sus mangas Acero como su corazón Acero Y para Magalí Y para Magalí Dale Suéltale a los pales De una vez Tenemos toda la noche, loco ¡Vaya! Y como lo mueve, viene su mano Vamos gata Eso repita Y para toda la gente, listo con cariño Los guitarras Heidey y Evelyn López Adel Santamarta Chiquito, un abrazo Con la vida mía, pues me siento muy contento Y en la que te cada día, me atreves a mi pueblo Con la vida mía, pues me siento muy contento Con la que te cada día, me desfelice a mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo, si estoy bien a la vida Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo, si estoy bien a la vida ¡Los caderos de la cumbia! ¡Vaya, mi gente! ¡Los caderos de la cumbia! 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 Y para mis amigos del Callao, Chimpú, lo máximo, ahí, y la familia avanto, oye Frank, avanto, relaja, todo chino, sigue.